Mi camino en estos últimos años ha sido un camino hacia Dios. Y he encontrado esta enseñanza hace unos cuatro meses y he estado escuchando muchos vídeos. Y la conexión está aún más cercana a Dios. Y mi pregunta es... Y mi entendimiento, mi comprensión es que Dios está en mí, que yo soy Dios. Y mi pregunta es si esto es una paradoja, si es porque siento que Dios me está llamando desde fuera y también Dios está en mí. Y mi pregunta es cuánto es parte de mi intención de querer llegar a Dios y cuánto es Dios o lo que sea que me está llamando. Es el 100% Él llamándote. Pero hasta que sabemos eso al 100% es legítimo sentir que somos nosotros los que nos estamos acercando a Él. Así que hasta que sepas que es con toda certeza que es Él al 100% el que te está llamando, continúa acercándote a Él. La razón por la que hago la pregunta es que es la razón por la que hago la pregunta. La razón por la que hago la pregunta es que no hay nada que puedo hacer, sino que no hay esfuerzo. La razón por la que hago la pregunta es porque estoy intentando no intentar y a veces llego al momento en el que siento que no hay nada que pueda hacer. Sí, este reconocimiento de que no hay nada más que la mente finita puede hacer para acercarse a Dios precipita una rendición profunda de la mente, un dejar ir o relajar de la mente, muy profundo. Y mientras la mente se relaja o deja ir, se hunde hacia atrás, su esfuerzo se disuelve en su esencia. Y la mente encuentra en su esencia lo que estaba buscando en la experiencia objetiva. La experiencia que tú has descrito es igual que la experiencia que el místico del siglo... Kashmiri Shaivite mystic. Sí, del Kashmir Shaivinismo, del siglo XIV, del siglo XIV, Lala. When she said, I have traveled so far in search of God, but when I finally stopped and turned back, there he was within me. There he was within me. Así que cuando Lala estaba viajando en busca de Dios, viajaba hacia afuera, en busca de él fuera de sí misma. And when she realized there was nothing else she could do or nowhere else she could go. In other words, her mind had exhausted all of its possibilities. In other words, her mind had exhausted all of its possibilities. In other words, cuando su mente había utilizado ya todas sus posibilidades. It gave up. Se rindió. Let go. Dejó ir. What she called turning back. And then she found within her, in the opposite direction, what she was previously looking for outside of herself. Y entonces encontró en sí misma, en la dirección opuesta, lo que antes estaba buscando fuera de sí misma. So each of these three sacred questions that we asked in this morning's meditation. Así que estas tres preguntas sagradas que hemos hecho en la meditación de esta mañana. Son invitaciones para la mente para que deje de buscar fuera de sí misma. Para que pare y se dé la vuelta. Este dar la vuelta es darse la vuelta hacia la dirección sin objeto. So it's perfect. Bueno. Todo es bonito. Gracias.